What's up YouTube Carlos Revolution de este lado, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a hablar sobre los actores de voz de GTA 6 y que podemos saber del juego a partir de ellos, y es que recientemente uno de los involucrados habló acerca de su relación con Rockstar de una manera bastante moderada hay que decirlo, pero entendible, además podríamos esperar que uno de los protagonistas sea mexicano volviéndolo el tercer protagonista latino de la saga y el primero en ser mexicano les recuerdo que subo videos semanales del mundo de los videojuegos, si quieres más videos así te invito a suscribirte para no perderte ninguno nuevo empecemos de manera casi segura tenemos conocimiento de al menos dos actores de voz que hayan participado en el nuevo juego de Rockstar uno de ellos es Sting Neff y el otro es Jorge Consejo del primero de ellos que se ha tenido conocimiento Sting Neff ha colaborado anteriormente con Rockstar y ha estado en Red Dead Redemption 2 esto lo sabemos porque salió en los créditos del juego sin embargo este en el pasado había negado haber trabajado con ellos diciendo que era falso una foto supuestamente subida por él en los estudios de Rockstar sin embargo en este video me quiero centrar en el segundo Jorge Consejo si quieres más información sobre los otros posibles actores de voz un amigo youtuber llamado Shark Gamer ha subido videos hablando de ellos desde hace meses puedes pasarte por su canal para echarle un ojo centrándonos en Jorge Consejo porque este actor es tan importante en su página web él tiene disponible de forma pública su currículo resumiendo los trabajos que ha desempeñado en los últimos años lo impresionante es que este tiene entre sus últimos trabajos a GTA 6 por supuesto para la empresa de Rockstar Games teniendo el rol de el mexicano no un mexicano sino el mexicano este destaca que fue un trabajo de CGI es decir haciendo uso de los trajes mockup y que fue en el año 2018 en su currículo éste no ha tenido recientemente otro trabajo que incluya hacer uso de esos trajes para captura de movimiento y eso nos lleva a la siguiente imagen en 2014 él subió esta foto a su cuenta de instagram vistiendo un traje mockup obviamente nos hace pensar que Rockstar ha estado trabajando en GTA 6 desde 2014 y podríamos suponer que el rol de Jorge es algo importante dado que estuvo envuelto en el desarrollo del juego en una etapa muy temprana en 2019 a través de su cuenta de twitter alguien lo etiquetó en un tweet diciendo nadie va a leer esto pero ustedes lo oyeron primero aquí Jorge Consejo está en GTA 6 y él retuiteó respondiendo con no puedo ni negarlo ni confirmarlo pero leí tu tweet recientemente con todo este ajetreo que hemos tenido desde diciembre con información de GTA 6 y supuestas filtraciones casi a diario en especial este mes de marzo no solo es Rockstar en sus redes sociales los que reciben mensajes a diario preguntando por el nuevo juego Jorge Consejo también ha recibido por sus redes sociales una gran cantidad de mensajes de personas preguntándole por el desarrollo de GTA 6 este escribió por twitter queridos amigos mientras leo todo su mensaje quiero que sepa que por condiciones de contrato a veces no puedo comentar sobre ciertos proyectos por favor no se sientan ignorados y los aprecio a cada uno de ustedes esto fue el 27 de marzo de este año entonces podríamos confirmar con total seguridad que Jorge Consejo está en GTA 6 pues a la verdad podríamos decir que sí está mentir en tu currículum en una industria como la del entretenimiento obviamente es una demanda segura por lo tanto la siguiente pregunta que nos debemos hacer es ¿Quién es el mexicano? suponiendo que es un personaje reciclado, uno que hayamos conocido en otra entrega podríamos estar hablando de Martin Madraso técnicamente el personaje mexicano más famoso de la saga GTA ¿No quieres dormir? ¡No ahora! ¡Pendeja! ¿Qué no ves que estoy hablando con las gentes aquí? en este caso podremos ver los inicios de este personaje y cómo se hizo camino hasta ser el jefe de un cartel aunque en ese caso dudo que él sea un protagonista otra cosa es que este personaje ya tiene un actor de voz interpretado por Alfredo Huereca por lo tanto sería raro que sea sustituido la otra teoría es que este es un personaje principal del juego nada raro suponiendo que el juego se desarrolle en Vice City una ciudad de referencia a Miami donde la comunidad latina es muy grande a mí me gustaría bastante ver por fin otro personaje latino como protagonista siendo el tercero después de los dominicanos Victor Vance de GTA Vice City Stories y Luis López del DLC de GTA IV The Vault of Gay Tony Bueno chicos, espero les haya gustado muchísimo este video ¿Ustedes qué les parece que el próximo juego de GTA pueda tener un personaje principal latino? Leo sus preguntas en la caja de los comentarios nos vemos en el próximo video ¡Chao, chao!